...institucional al municipio de Cucutilla y las inauguraciones importantes que ha tenido. Hoy estamos en la visita institucional al municipio de Cucutilla. Hemos colocado la primera piedra de un proyecto muy importante. Inicia la pavimentación en un kilómetro desde Cucutilla hacia Arboledas. Recursos también para poder mejorar la transitabilidad entre Arboledas Cucutilla y entre Cucutilla y Altamira llegando a Pamplona. De la misma forma entregamos 1.200 millones de pesos para el parque principal para que quede bien remodelado y tendrá una zona Wi-Fi. Estamos avanzando también en el programa del adulto mayor en donde estamos entregando todas las ayudas suficientes y necesarias para 500 adultos mayores del municipio de Cucutilla así como también para 300 integrantes de asociaciones de mujeres. Cucutilla tendrá gas domiciliario. Con una inversión de cerca de 1.800 millones de pesos tendremos el gas domiciliario subsidiado por la gobernación del Departamento Norte de Santander. En desarrollo económico se logró entregar una tostadora de café para las asociaciones de mujeres que producen derivados del café y también una clasificadora de cítricos para la gente que se encarga del cultivo del limón, de la mandarina y de la naranja. Así como también algunos recursos que se comprometen como son 2.000 millones de pesos para la institución educativa de este sector y otros recursos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Cucutilla y del norte de Santander. Gobernador, hablemos un poco más del programa del adulto mayor que hoy benefició a cerca de 500 adultos mayores en este municipio. El programa de adultos mayores beneficia hoy a 500 adultos mayores, tiene sus ayudas técnicas representadas en sillas de ruedas, bastones, audífonos, lentes, protes y dentales, sudaderas, mercados, quins nutricionales, vitaminas, etc. Y permitirá que poco a poco complementemos la que se dio el año anterior, que fue para 350 adultos mayores y que poco a poco este programa se vaya afianzando y vaya ayudando a los adultos mayores que tanto lo necesitan. Gobernador, el programa de alimentación escolar ya había hecho entrega, pero estaban pendientes unas cosas para una distribución educativa que no tenían energía eléctrica. ¿Hoy se da? Gobernador, hoy se continúa con el trabajo por cerca de 800 millones de pesos para financiar el programa de alimentación escolar. Todos los niños de Cucutilla reciben en un 80% almuerzo y en un 20% desayunos industrializados. Este programa de alimentación escolar recibió este año todo el menaje en licuadoras, cocinas industriales, cocillos, vasos, etc. y además está llegando en forma oportuna. Gran satisfacción de la comunidad por el programa de alimentación escolar. Gobernador, el proyecto Ser Humano también es un municipio. ¿Qué es lo que se ha beneficiado con este proyecto a través de la cintura de alimentos? Hay más de 120 adultos mayores que están en el programa Ser Humano en un modelo flexible, que reciben educación y que reciben la posibilidad de graduarse ya sea en primaria o en bachillerato. Gobernador, con relación a la pavimentación, a la puesta de la primera piedra, ¿cuánto tiempo se demorará la obra, valor y cuánto sector se beneficiará? La pavimentación que se inicia entre Cucutilla y Arboleas tiene un costo de 4.050 millones de pesos, corresponde a un kilómetro completo de pavimentación en asfalto con todas sus obras complementarias y estará listo en cinco meses. Gobernador, ¿satisfecho con la gestión que usted ha hecho en los diferentes municipios del norte, también entre eso el de aquí, Cucutilla? Bueno, nunca hay los recursos para poder darle satisfacción a todas las necesidades del departamento. Hacemos el mayor esfuerzo. Esperamos estar cumpliendo con nuestro plan de desarrollo, pero todavía falta mucho por hacer. Usted acompañó a la gestora en un encuentro con los niños, incluso resaltaron los juegos tradicionales, gobernador. Estamos con la estrategia de Ivernorte, todos a jugar, para que los niños dejen los juegos de computador, los videojuegos, los celulares y se dediquen a juegos tradicionales como la coca, el yo-yo, el trompo y por eso la gestora social avanza en esta gran estrategia y la vamos llevando municipio por municipio. Además se inaugura el escenario deportivo y hay encuentro, gobernador. Se inaugura hoy una cancha de fútbol sintética que queda para el municipio de Cucutilla, completamente cubierta para que los jóvenes de todas las veredas y del municipio puedan utilizar sanamente el tiempo libre. Esta tarde se inaugura un nuevo evento de los patios. ¿Trabajo de su equipo de fútbol, gobernador? Acompañaremos esta tarde al señor alcalde de Los Patios, Diego González, inaugurando la sala de urgencias del Hospital de Los Patios, con un costo cercano a los 1.500 millones de pesos que va a beneficiar en salud a los habitantes de este municipio.